Muy buenas tardes, mi nombre es David Ayala, gerente de gestión patrimonial de Renta4 y el día de hoy les informaré sobre el cierre de sesión. A pesar de las buenas noticias que llegan desde el sector farmacológico, la economía estadounidense podría seguir lastradas por las medidas restrictivas impuestas en ciudades como Nueva York y San Francisco debido a las altas cifras de contagios registradas por encima de 144 mil en el último día. El gobernador de Nueva York impuso este miércoles una nueva ronda de restricciones destinadas a frenar la propagación del coronavirus. A medida que aumenta, la tasa de infectados y las hospitalizaciones se disparan en un estado que fue epicentro del brote en Estados Unidos en su primera etapa. En cuanto a empresas, el hecho de que el CEO de Pfizer ejecutara una orden de venta del 62% de su cartera en la compañía, tras conocerse la noticia sobre la vacuna y que la vicepresidenta también liquidara parte de su posición como accionista en la farmacéutica estadounidense, ha causado estupor entre la comunidad inversora. En esta línea, en un corto plazo podrían seguir llegando buenas noticias sobre este rally por la vacuna contra el coronavirus, ya que Moderna anunció ayer miércoles la eficacia de su ensayo actualmente en fase 3 y podría desvelar los buenos resultados de su eficacia a finales de noviembre. Según dijo en un comunicado, en cuanto al esperado apoyo fiscal avalado por la victoria de Biden, con el control del Senado aún por decidir, se espera que el impacto más claro del resultado de las elecciones para el mercado es que se ha establecido el escenario para la debilidad del dólar y la rentabilidad superior de los activos de los mercados emergentes. En cuanto al mercado al día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una caída de un 1.18% hasta los 41 dólares el barril, mientras que el Brent de referencia internacional cotizó con una caída de un 0.96% hasta los 43.38 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro cerró con una subida de un 0.68% en 1.874 dólares la onza y por último el cobre retrocedió un 0.19% hasta los 3.13 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 756 pesos para tener una jornada de alta volatilidad para cerrar con una depreciación de un 1.19% en 765 pesos. Esperamos que se mantenga del rango entre 760 y 780 pesos. Wall Street, por su parte, está cotizando este jueves negativos en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones de industriales cotiza con una caída en torno al 1.52% hasta los 28.951 puntos. El Standard & Poor's 500 pierde alrededor de un 1.37% en 3.523 puntos y por último el Nasdaq cae un 0.81% hasta los 11.688 puntos. Los sectores están cotizando en su mayoría negativos. Destacamos las subidas de United Health y AMD, mientras que en las bajas destacamos a Wells Fargo e Intel. En el mercado local, el IPSA cerró con una caída de un 1.58% hasta los 3.916 puntos. Luego de romper la parte alta del canal, esperamos que se mantenga entre los 3.800 puntos y los 4.000 puntos. Destacamos las subidas de ILC y Cencosud, mientras que en las bajas destacamos a Cencoshop y Copec. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos en cartera Fondo de Inversión Alternativos, el ITF de Bonos Corporativos Locales, el ITF del IPSA, CMPC, LATAM y ENELAM. El día de hoy vendimos parte del ITF del IPSA, mientras que en la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos los ITF de GEDAL de Innovación en Salud, DGTL de Digitalización, MSHI, el ITF de China, EM, ITF Emergente y Netflix. Muy buenas tardes y no olvide suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra página web www.rentacuatro.cl para más contenido financiero. Muchas gracias. Gracias.